Oigan, adivinen qué visita tenemos aquí. Tenemos al señor Ramón. Saluda a todos, bello Ramón. Hello, hello, mis babies. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Bueno, pues en este video vamos a estar hablando de cinco paletas de sombras que yo recomiendo si ustedes son principiantes. O sea, si ustedes apenas están empezando a maquillar y dicen ay, pero es que como que me gustaría empezar a utilizar sombras de ojos pero no sé bien por dónde empezar, no sé cuáles valen la pena, no sé si a lo mejor me van a regalar una, cuál escoger, yo les voy a ayudar. No se preocupen, yo tengo de mi colección ya algunas que digo wow. O sea, estas sí, si ustedes tienen la oportunidad, si se las van a regalar, si se las van a comprar, vale 100% la pena. Entonces, bueno, vamos a estar hablando un poquito de eso, les voy a estar haciendo swatch, les voy a estar diciendo porque siento que estas paletas de sombras valen cañón la pena. Y pues nada, babies, espero que se diviertan mucho. Una disculpa, la verdad es que sí, mis uñas necesitan un retoque. ¿Qué más da? No siempre estamos perfectas. Oigan, pues nada, si ustedes son nuevas, bienvenidas. Yo soy Karen, no olviden de suscribirse aquí abajo al canal y activar también la campanita para que les avise cada que tenemos nuevo video. Y ahora sí, vamos directo al video. Vale, ya me hice un poquitito más abajo porque sentía que estaba como muy arriba, no sé, rarísimo. Pero bueno, a ver, babies, tengo cinco paletas de sombras, pero también tengo menciones honoríficas. Eso qué quiere decir? Que si bien no son paletas o no son sombras que están como en mi top, siento que estas sombras vale la pena mencionarlas y considerarlas. La primera de las que les quiero hablar son estas paletas de sombras muy chiquititas de Bisú. Son unos cuartetos. Bisú tiene varias paletas de sombras. Tiene algunas más grandes, tiene otras más chiquitas, pero yo siento que vale muchísimo la pena estos cuates. ¿Por qué? Porque además de que tienen muy poquitos tonos, si ustedes apenas están empezando a maquillar, como que no se van a confundir tanto, ¿saben? Como que mientras menos tonos tengan al inicio, mejor. Y además, la pigmentación es intensísima. O sea, ¿cómo les explico que esto, estas paletas, estos tonos, vean nada más este amarillo? O sea, no sé, o sea, vean nada más estos tonos. Vale cañón la pena. Ya les había hecho en el canal en algún momento un arréglate conmigo con las sombras de Bisú. Pero miren, o sea, lo fácil, real, que pigmentan estas sombras. Y si ustedes nunca han probado las sombras de Bisú, deben saber que son súper, súper económicas. Entonces, si ustedes están buscando algo súper económico, que pigmente bien, que también no necesite tanto esfuerzo de andarte difuminando, o sea, sí se necesita, vaya, pero no tantísimo, tantísimo. No te quedan las sombras parchosas. Como que sí te queda bien, bien, bien. Y definitivamente, súper indispensable pensar en los quads de Bisú. Este se llama tono 34. Es como de los más básicos. Y pues, bueno, vean. O sea, los tonos, bellísimos. Una segunda mención honorífica, que más bien aquí son dos productos diferentes, pero bueno, lo quise como englobar en uno, es que quiero hablarles sobre los sticks de sombras, ¿no? Yo voy a estar solamente hablando en este video de paletas, pero sí quería mencionarles que estos sticks de sombras de Revlon, que son los Colorstay Velour Stick, la verdad es que son muy buenos. Yo tengo el tono Sierra y tengo el tono Rosé. Quiero enseñarles cómo son. Estos tienen, pues, de un lado tienen la parte donde pigmenta, y vean, o sea, súper, súper pigmentado. Y del otro lado tiene como una esponjita que sirve para difuminar. Hace su trabajo. Estas sombras son súper, súper pigmentadas, como acaban de ver en el swatch. Vale, ¡ay! ¿Qué tal? Todo el tono se quedó, se había quedado en la tapita, pero quiero que vean también cómo pigmenta este tono. Es una barbaridad. No sé por qué el palito es diferente a cómo pinta, pero vean nada más. Es una locura este tono. Y tenía otro que me gustaba mucho, pero en realidad no sé dónde quedó, que es como un tono Champagne. Entonces, ese ayuda muchísimo cuando se quieren hacer, por ejemplo, como el highlight de aquí de Lagrimal. Ayuda heavy. ¿Por qué me gustan estos sticks de sombras? Porque además de que se difuminan bastante fácil, como ustedes vieron con el tono de Sierra, también es muy fácil de conseguir. O sea, lo pueden conseguir en cualquier supermercado. Y en tercera duran bastante bien. O sea, no les diría es una sombra que dura 24 horas, ¿no? Porque creo que ninguna sombra dura eso, pero dura bastante bien. En mis párpados grasos ha durado bastante bien también. Entonces, creo que vale la pena también considerarlo. Si ustedes, por ejemplo, se me ocurre, quieren empezar a maquillarse, pero no saben bien a lo mejor cómo hacer un look con estos sticks, a lo mejor pueden aplicar como un delineado y luego con una brochita o incluso con este, porque nada más se van a difuminar el delineado, se hacen como tantito difuminado hacia arriba y les va a quedar como un smokey, un delineado smokey, como foxy eye, como una cosa bien coqueta. Entonces, creo que así lo podrían utilizar muy, muy bien. Sí, vamos a empezar con el top 5 de sombras que yo recomiendo súper cañón si ustedes están empezando a maquillarse. No lo voy a decir en un orden en específico, simplemente voy a hacer la división entre productos que pueden encontrar en supermercado o en tiendas, o digamos, son como productos a bajo costo y productos que pueden encontrar en Sephora en caso de que les vayan a regalar una paleta de sombras por primera vez y no sepan cuál utilizar o no sepan de entre todas, cuál podría ser buena opción, cuál vale la pena la inversión, les voy a estar contando también. Entonces, la primera paleta y que guau, cuántas veces lo utilicen los videos y yo creo que hasta ya lo sarté, es esta paleta de Maybelline, es Nudes of New York, es una paleta increíble, según yo todavía la pueden encontrar, es una joya, los tonos son hermosos, si ustedes son a lo mejor de flojera como yo que les gustan los tonos neutros, esta paleta los voy a enamorar, está increíble, a mí me encanta, siempre hablaba de esta paleta, hice infinidad de looks con esta paleta de sombras, si ustedes han estado siguiéndome ya desde un rato, pueden ver, pueden darse cuenta que en un chorro de videos estuve utilizando esta paleta y ya cada rato les pedía perdón por andar utilizando y utilizando y utilizando. Les voy a estar haciendo swatches en este otro brazo para que ustedes puedan ver todas las paletas de las que voy a hablar, no les voy a estar haciendo swatches de todos los tonos porque, pues bueno, aquí estaríamos dos horas, ¿verdad? Pero les quiero enseñar algunos swatches para que ustedes puedan darse una idea de cómo es que pigmentan. Entonces, miren, estos tonos, la verdad es que son una joya, o sea, me encanta, o sea, vean nada más esa suavidad con la que se movió mi dedo. Es una locura, me emocionan muchísimo las paletas de sombras, o sea, vean nada más la pigmentación de ese tono, wow, o sea, de que ya me dieron ganas de ponerme en el párpado a pesar de que ya estoy maquillada. Esta paleta de sombras la recomiendo heavy. No hay un tono que no me guste, no hay un tono que diga, ah, como que ese está medio parchoso. No, no hay ninguno. Me ha encantado, me gustó muchísimo ese cambio de fórmula que hizo Maybelline, ¿no? Que antes nos acordamos que no era como tan wow, como que no difuminaba tanto, se aplicaban parchosas, de repente cambiaron, sacaron esta paleta y uff, este es de mis favoritas. Yo creo que les diría que este es mi número uno, mi número uno de las que voy a decir de supermercado. Entonces, si ustedes la ven, sea o no sea su primera paleta, yo creo que vale la pena que vayan por ahí. Segunda paleta que vale heavy la pena y creo que más que paleta es marca, es Colourpop. Colourpop es una marca que es súper conocida en Estados Unidos. Ya llegó también aquí en México, está en Bellissima, la pueden encontrar ahí. Los precios son en el rango, en el estándar de las marcas low cost, pero por lo que quiero mencionar, Colourpop, es que sacan paletas como histéricos, o sea, cada semana real hay una nueva paleta. No todas llegan con la misma como velocidad en Estados Unidos, pero por ejemplo, hace rato estaba viendo una story que ya salió de la colección de Nilo y Stitch de Colourpop. Ustedes saben que amo a Stitch, entonces pues nada, si llegan las colecciones, se tardan un poquito en llegar, pero llegan, lo pueden encontrar en Bellissima, tiene tienda en línea y yo les voy a hablar de esta paleta en específico que es la Dream Street que fue una colaboración con Kathleen Lights y justamente es lo que estoy utilizando en mis ojos. La verdad, no saben lo fácil, lo rápido que fue hacer el look que tengo hoy. Literal solamente usé este tono, usé este tono y este como para darle un poco de luz y este por último en la parte de abajo y un poquito como en la parte de arriba para hacer el delineado, pero miren, quiero de verdad que se preparen para ver el nivel de swatch que les voy a hacer en este preciso momento. Amo, amo con locura y pasión y quiero que vean nada más cómo se comporta, o sea, vean, o sea, yo me derrito, o sea, de verdad se siente como mantequilla cada que hago estos swatches y vean nada más, vean nada más ese azul, vean, o sea, me estoy volviendo loca aquí. Por algo se ha distinguido Colourpop a lo largo de la historia que lleva vendiendo productos es que los productos son súper económicos y que además pigmentan súper súper bien, o sea, ustedes vieron tal cual cómo pigmentan, se sienten como mantequilla y muchas personas que han utilizado Colourpop, incluso de mis amigas, comentan siempre lo mismo, que la fórmula es muy suave y también quiero hablarles de otra presentación de sombras que tiene Colourpop que también lo pueden conseguir en Bellísima, que son estas como mini sombras, por así decirlo, que se llaman Super Shock Shadows y estas son como unas, son sombritas individuales pero real, o sea, la pigmentación es una locura, hasta se siente como mojada la sombra, o sea, de que parece como gel o algo así y vean nada más, o sea, es que de verdad no sé cómo les explico, si ustedes no están viendo lo que yo estoy viendo cada que hago swatches, no sé cómo explicarles, no sé cómo decirles que de verdad tienen que correr a comprar y a probar si ustedes nunca han probado la marca de Colourpop, como les digo, ya está en Bellísima, entonces ya no hay pretexto de que si se pedía en Estados Unidos, de que si no llegaba, ya no hay, ya no hay, o sea, Bellísima, ya, o sea, ya. También otras paletas de Colourpop, pero la verdad es que esa se me hace como una paleta de sombras muy icónica y luego lo sacan de nuevo, entonces, pues bueno, nada más era como para que se dieran una idea de cómo se ven los tonos. La siguiente paleta de la que les voy a hablar también se consigue en Bellísima, me parece que también se puede conseguir en algunos supermercados, nada más que no los he visto en todos, son las de Wet n Wild. De esta ya he regalado varias en mis sorteos y miren nada más qué belleza, qué locura de tonos, esta paleta se llama Color Eye con Coffin Break. Vean nada más qué lindura de tonos, están súper, súper bonitos y deben de saber, bueno, no sé si sabían, pero Wet n Wild luego saca muchísimas paletas digamos como que copiando un poquito o inspirándose en la gama de colores de alguna paleta de alta gama, entonces por ejemplo esta se inspira muchísimo en la de Anastasia Beverly Hills en la Soft Glam que se acuerdan que tiene tonos cafés, tiene tonos un poquito como color sierra, entonces se inspira un poquito en eso y real, la fórmula es muy buena, es muy suave, también dura bastante bien en los ojos, les voy a enseñar un poco los tonos que hay aquí, o sea, vean este negro, o sea, vean nada más, ese negro por favor, este café también, que onda con la pigmentación y voy a agarrar este cafecito que tengo aquí, perdonen si no estoy enseñando como paletas muy coloridas, pero es que estoy siendo realista, si va a ser la primera vez que se van a estar maquillando, no creo que agarren una paleta como muy colorida porque luego puede como que estresar, o bueno, al menos así me pasó, si ustedes quieren recomendaciones de paletas mucho más coloridas, déjenmelo aquí abajo y les puedo hacer un video con las recomendaciones, pero bueno, miren, este negro, la verdad es que la paleta ya se secó un poco, pero vean cómo pintó en el dedo, o sea, nada más si le echan tantito aguita o si le construyen el color, van a lograr algo súper pigmentado como en mi dedo, estas paletas son súper económicas, son mucho más económicas que las de Colourpop incluso, o sea, esta creo que en la tienda cuesta como 140 pesos, las paletas de Colourpop por el tema de la importación y todo eso es un poquito más cara, pero, o sea, esta paleta de Wet n Wild hay muchísimas gamas, hay muchísimos tonos, hay también más grandes, hay también hay más pequeñas, entonces si ustedes estaban dudando en si probar Wet n Wild, en si valía la pena, pues ya vieron los swatches, o sea, se ven súper. Vamos con las últimas dos paletas y estas paletas son en caso de que ustedes les regalen a lo mejor una tarjeta de regalo de Sephora o en que alguien les diga oye, te quiero regalar una paleta de sombras y estoy en Sephora y no sé qué escogerte y bla 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 Bueno, esta paleta de sombras es una consentida mía, es una clásica, es una básica y sé que sirve cañón, o sea, es cuando me preguntan qué tono se recomendaría si la persona se va a empezar a maquillar, o sea, como para que nos abrume, para que le sea para que vaya como experimentando poco a poco, Anastasia Beverly Hills Soft Glam infalible, me encanta, la amo, hasta le conservo la cajita para que no se vaya a ensuciar mucho, que bueno, ya se ensució un poquito, pero vean nada más, qué locura, además tenemos el espejo y me encanta que las paletas de sombras de Anastasia se doblan hasta atrás, son súper cómodas de utilizar, tiene una brochita, la verdad es que bastante, bastante buena, difumina súper bien las dos partes de la brochita, me encanta y eso que no todas las marcas incluyen muy buenas brochas y miren nada más estos tonos, estos tonos a lo mejor ustedes van a decir ay qué flojera, son súper básicos, pero se los juro que si están empezando a maquillar son tonos que real hasta les puede como dar miedo porque es como de oye, tengo ahí un negro, qué tal que quedo como un mapache, no lo sé, ¿no? todos estos tonos son súper dóciles, son súper fáciles de manejar y se sienten como mantequilla igual que las Colourpop como les decía hace ratito, ¿se siente? no, no, o sea, tienen que verlo para creerlo, les voy a estar haciendo swatch de este rosa para que vean este palo de rosa, les voy a estar haciendo también de este rosa de aquí arriba, bueno, que es como rosa, cafecito, no sé, les voy a estar haciendo también este bronze y les voy a estar haciendo del negro para que puedan ver esta, o sea, vean esa locura de pigmentos, de verdad que no puedo, no puedo, vean nada más, o sea, guau, o sea, ¿qué? ¿qué? ¿por qué me gusta mucho Anastasia Beverly Hills? me encanta porque dura demasiado en los ojos, o sea, si ustedes me preguntan, oye, ¿cuál paleta de todas las que estás hablando tiene más, más, más duración? yo creo que esta y la de Maybelline, pero no la he llevado tan al extremo, esta por lo general la utilizo en las bodas o cuando tengo eventos, así que quiero que dure como cañón en el maquillaje y no me falla, me encanta, se difumina súper rápido y siempre que hago looks con esta paleta, tanto como esta como la Norvina que era la de tonos moraditos, siempre me chulean, o sea, siempre me dicen, de qué paleta utilicé, que se ve súper padre, que difuminado increíble, entonces, bueno, ya saben, si ustedes quieren también pues tener estos tonos, hacerse de una paleta que difumina y que les va a dejar unos looks wow, esta. Por último, para no hacer más largo de lo que ya es este video, les quiero hablar de la paleta de Urban Decay, la Naked Wild West, esta paleta, yo la, o sea, no me acuerdo, creo que ya salieron como tres más después de Urban Decay, pero esta es la que más me ha gustado hasta ahora, es la que más me ha hablado también en cuanto a historias de colores, me gusta porque combina tonos como un poquito más atrevidones, me atrevería a decir que es parecida a la de Colourpop que les enseñé porque tiene tonos cafecitos, tiene tonos también terracota y tiene también unos tonos azules, ahora, no sé si se acuerdan, pero la foto que tengo de Prefieren Karen Goop, tengo como unas sombras grises, les voy a dejar la foto, ese look me lo hice con esta paleta y de hecho fue creo la primera vez que lo utilicé, me encantó, me gusta como se difuminan los tonos, me gusta lo que dura más, o sea, vean ese tono, por favor, es de mis favoritos cafés, la verdad, de todas las paletas que les he enseñado, este es el gris y este es el azul, o sea, vean nada más, qué magia, qué magia de swatches, no puedo más, la brochita me gusta, pero nada que ver con la de Anastasia, entonces, o sea, es, ah no, de hecho esta es la de Anastasia, ahora sí, la brochita que trae la de Urban Decay, la verdad es que solamente me gustó más como la parte de aquí, que es un poquito más tupida, la parte de aquí arriba, eh, como les digo, no todas las marcas incluyen brochitas como de súper alta calidad y creo definitivamente que es una muy buena paleta para principiantes, se pueden hacer nada más de que la sombra cafecita y ya, o se lo pueden hacer como yo me lo hice hoy, de que nada más tantito cafecito, tantito brillito y a lo mejor dan un acento con algún tono como un poquito más fuerte, eso también siento que es como para beginners y no falla, entonces, pues bueno, esta es otra recomendación de paleta que les doy. ¡Listo babies! Hemos terminado, ya al fin tenemos aquí todos los swatches, increíble, qué cosa más hermosa, o sea, comentenme aquí abajo cuáles les gustaron más, qué paleta les dan más ganas de utilizar y si ya las han utilizado, si es que ustedes piensan igual que yo, que de verdad son sombras o paletas sombras que valen cañón la pena y que además son buenas para principiantes. Les mando un beso enorme, babies, cuídense mucho y nada, gracias por quedarse hasta el final. ¡Mua! ¡Mua!